Es la hora de la mecha, no sé dónde me he metido, ni siquiera amanecido ya he tropezado, perdonó, pero no olvido Movido por pataletas el estrés de un móvil, sociedad y una ciudad de mierda, deja que me pierda, que lo bueno es salvaje No necesito mapas que me marquen el viaje, me hace falta margen y no quiero ni pensarlo El mes de agosto cierra pronto en vuestros escenarios, la mitad de tu salario pagaría un aeropuerto Pero es que con los nuestros no se come un mes entero, quiero ser bueno, pero bueno, no hay manera Y si Dios quiere las vueltas, que nos devuelva cáncer, pero puedo mirar y no quiero, quería gritar y ahora puedo Si quemó ya de tal monarca ya me ganaría el cielo, pero lo uso como artista, un asesino del cluedo Y me llaman terrorista por querer un mundo nuevo En mi país es todo maravilloso, crece pasta de los árboles y botas sacas pozos La ignorancia es requisito, si quieres ser famoso cobras y te sobran nublas de reposo Es curioso, nadie grita desde ese pozo, hacen poses pa' la foto y se acomodan en un codo El que no saldrá viva ninguna de su cabeza, poco mira a Pocahontas, poca tía la crenicienta Este simbolismo en el que estáis atrapados, se acabaron las historias porque ya estáis apañaos Empañados por un vaho que nunca se ha contestado, empeñados en morir delante de un teléfono Hay las experiencias que se quedan escaldados, dime, 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 ¿qué esperas que te den dao? No te has aclarao, despistao y atontao, empañados por un vaho que nunca se ha contestado Me inspiro al respirar, me tiro al vacio sin mirar, me piro del cuerpo, adopto nuevas formas que quiero enseñar Lo quiero dejar bien claro como un disparo en tu sien, la primera en la frente, luego ya que venga a ti, si quieren Esto es rap hermanos y habla normal, y si te faltan las palabras para transmitir sobras No nos la escribimos con la gorra, ni perdimos el respeto a este amuleto que nos honra Hacer lo que nos gusta no es tirarlo por la borda, no son los lunes, son los drones que no me estorra Todos cobran hasta los pobres, gato por liebre No se ven que se sorprende cuando prende el fuego al bodo, si el presente es una mierda Y ahora el futuro no se lo dan roto La lágrima de Yoko sobre el cuerpo de John Lennon, la cara oscura de Peter Parker no es Venom Akira no es el bueno, pero creo que todos lo saben, copia la receta de otro que se molesta al pensar Como colar la ropa sin lavar de su rival y no ayuda Yo vine a sumar a darlo todo por el rap real, decir todo lo que siento y que suene así tal cual No tengo problema en aprender más idiomas, ya de por si me despiertan de un coma indefinido Ya no pido que el olvido me vuelva a subir la libido, escribo sin motivos y aseguro no es estúpido De cada cual que aproveche su lado lúdico, antes de que se gaste la pasta en barbitúricos El fin de mes llega, y no es el único, dame tu mano, pero de obra no seas cínico Quieren cobrar, no colaborar contigo, siguen el rollo su enemigo como Xavi Azigo Tengo un objetivo, que es dejarte en el banquillo calentando, calentando Que Carmen me lo está petando y tú solo andas estafando Somos más que fans del fin, para iniciar de nuevo un pango Para evitar ese tono de tango que te están cantando Que hacéis bailando tanto, toca ya olvidar a Franco Esto es imunismo, en el que estáis atrapados, se acabaron las historias porque ya estáis apañaos Empañados por un pago que nunca se ha contestado, empeñados en morir delante de un teléfono Hayas experiencias que se quedan escaldados, dime, 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 ¿qué esperas que te den? No te has aclarao, despistado y atontao, empañados por un pago que nunca se ha contestado No te has aclarao, despistado y atentao, empañados por un pago que nunca se ha contestado